Ocho personas fueron detenidas por provocar incendios, informó el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf Montero, en el cierre de temporada de incendios forestales 2022. Las detenciones se llevaron a cabo en los siguientes puntos. El bosque El Nixticuil, en Zapopan. El Sentinela, en el vaso regulador en Zapopan, cerca del Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara, en Milpillas, dentro del Bosque La Primavera, y dos personas en la zona del Coli, también dentro del Bosque La Primavera. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que es parte de los objetivos de la Mesa de Seguridad, un esquema de patrullaje después de los incendios provocados el año pasado. Este 2022, la superficie afectada en la primavera disminuyó 96%. Fueron 397 hectáreas dañadas. El secretario del Medio Ambiente informó que en la zona metropolitana se reforzó la prohibición de quemas agrícolas. Por otra parte, hizo hincapié en que no se puede registrar ninguna parcela de aquellas que hayan sido deforestadas después de 2016 para producir agave. El principal insumo del tequila. Este año, las cifras de incendios son las siguientes. Hubo 1.448 incendios. Duraron la mitad que el año pasado. Es decir, que pasaron de 19 horas a 9 horas. Fueron 66.000 hectáreas la superficie dañada. Hubo 19% menos en la superficie dañada. Y un 75% menos si se trata de superficie forestal afectada. Los tiempos de llegada aumentaron 34 minutos. El promedio de llegada es de 2 horas y cuarto. UDG TV Canal 44. Elizabeth Ortiz.